¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de Clash Royale FTV Wonder, madre mía, ¿qué está pasando últimamente? Si es que no lo entiendo, o sea, lo habéis visto en el título ¿Qué pasa con las legendarias? Dios mío, últimamente estamos que lo tiramos el último día Que ya sabéis que abrimos un nuevo cofre legendario que me tocó peleando Pero es que anteriormente me tocó otra legendaria en un cofre de oro Y chicos, sí, tengo algo que deciros Vamos a por la tercera legendaria Efectivamente chicos, porque nos ha saltado Aquí tenéis una oferta especial Que sí, sí, tenía que estar pañada por ese maravilloso internet Que no nos deja tranquilitos Así que chicos, efectivamente, como estoy viendo, nos ha saltado una oferta especial De cofre legendario con 500 gemas Yo no sé últimamente qué pasa, pero es increíble O sea, llevamos tres legendarias en nada de tiempo Primero, como digo, fue ese tronco Después fue la siguiente Que no sé cuál será, si no visteis el último vídeo Pues os lo dejo abajo en la descripción para que lo veáis A ver qué legendaria es la que me tocó en el cofre legendario Y esta vez, para mi sorpresa Sí, sí, me he encontrado que me ha saltado un cofre legendario De oferta especial, porque no me había saltado nunca Y 500 gemitas Y me quedan solo 3 horas y media Así que... ¿Qué os parece si lo abrimos? ¿Le damos caña? Pues no, porque de momento lo primero que vamos a hacer va a ser Abrir este maravilloso cofre de plata que tenemos aquí Eso, por ahí, ahí lo llevas Vamos a abrir este otro de platos Imagínate que me tocó una legendaria aquí Sería como... ¿En serio? O sea, no tendría sentido Y vamos con el cofre gratuito Ahí está Que efectivamente no me iba a tocar nada Bueno, espérate, nos queda otro Ahí estamos Y... Y no se me abre Vale, gemas Con lo cual ya no me toca en una cartita legendaria Vale, pues chicos Como veis, por cierto, me queda una coronita para el cofre de coronas Así que espero ganarla ahora Y chicos Se viene El momento más esperado de la historia de nadie Así que vamos allá A abrir el cofre legendario ¿Estáis preparados? No sé qué cojones me va a tocar Pero, por favor Que no me toque el tronco, ¿vale? O sea, en serio Lo dije en el último vídeo Me encantaría dragón infernal Mago de hielo O princesa Si me tocara el mago de hielo Sería la hostia O sea, de verdad Por favor ¿Estáis preparados? Se viene Vamos a abrir el cofre legendario Atentos, chicos A la de tres A la de dos A la de uno Y le damos Compramos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué... Es que es increíble! ¡Es que es increíble! ¡Qué cojones! ¡Ja! ¡Soy el puto amo! No, o sea No lo entiendo No lo entiendo O sea, yo me tengo que retirar ya de este juego O sea, mi suerte no es normal Es que no es normal Os lo digo en serio O sea, en el último vídeo Me tocó una de las tres cartas que pedí Y en este Me ha tocado justo la que he pedido Tío, el maldito mago de hielo Que lo quería muchísimo Porque es que de verdad Es la hostia Ralentiza a todas las tropas No me creo Que me acaba de tocar O sea, es que es increíble Me acaba de tocar el maldito mago de hielo O sea, miradlo Miradlo Aunque no se ve Pero miradlo En serio O sea, es la maldita hostia O sea, es la hostia O sea, como tengo tanta puta suerte Como la tengo No lo sé No lo entiendo Pero es que Es increíble Llevo tres legendarias En súper poco tiempo En sólo un par de semanas Y me tocan dos de las que he pedido O sea Increíble, chicos Vamos allá Ahí está Nuestro mago de hielo Madre mía Es que tengo una suerte increíble O sea, muchos de vosotros Lo sé, ¿vale? Sé que me estáis odiando ahora mismo ¿Vale? Soy consciente de ello Me estáis odiando, ¿vale? Es que le metes mucho dinero Tal No ¿Vale? O sea, os aseguro Que no le meto mucho dinero De hecho, creo que le he metido Como unos 15 euros Desde que empecé a jugar O sea Oh, qué locura Estás forrado 15 euros ¿Vale? O sea, ya está Es todo lo que le he metido Oh, es que le metes dinero Tal y cual Pues no, chicos Le puede tocar cualquiera Además, la primera legendaria Me tocó en un cofre de oro Normal y corriente Y el cofre legendario Me tocó también jugando Partidas normales O sea que Increíble Así que, chicos Nos toca ese maravilloso Mago de hielo Que, por supuesto Lo vamos a usar Evidentemente Y hay aquí la cuestión Hay aquí la cuestión ¿Qué debería de quitar? ¿Qué debería quitar de la baraja? No tengo ni idea O sea Sí que es verdad Que Sí que Vale para ralentizar Ralentizar muchas tropas Con lo cual Podría hacerme un efecto Quizá de bombardero Pero no sé Qué hacer La verdad No sé qué hacer La verdad Sí quitar Quizás la furia O la mosquetera No, la mosquetera No quiero quitar Creo que voy a sustituirlo Por el bombardero ¿Vale? Y atención, chicos Porque tenemos Una baraja Ahora mismo Con dos legendarias Y si quieren La haría con tres Porque para eso Tengo el tronco Así que, chicos Sí, por cierto Estoy viendo la legendaria Que he dicho Oh, iros al vídeo A verlo Pues si no habéis ido todavía Ya sabéis la que me ha tocado Pero bueno Aún así ir a verlo Porque el vídeo Mola mucho Y chicos De verdad que No me lo maldito Creo, tíos Es que me ha tocado Justo la única que he pedido Es que en el otro vídeo Como digo Pedí tres Y de esas tres Podría tocarme cualquiera Pero es que también he pedido Una Y me ha tocado esa una Tío O sea Maldita Suerte legendaria De puto Rubenillo Tío, en serio O sea Que asco Os estoy dando ahora mismo O sea Es que lo sé Soy consciente De que ahora mismo Mira Es que tengo dos legendarias Ahí, tío O sea Es increíble Dios mío Vale A ver Atención, eh Atención porque Esto lo soltamos por aquí Vale Preparamos eso Eh Uf, uf Vale Vamos a soltar esto por aquí Que vaya derribando Y atención que se viene esto, eh Vamos Vale Vamos Vale 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 Ese tanque por ahí Ahí lo lleva Soltamos al gigante Y atención porque esto Esto pinta fuerte, eh Esto pinta fuerte Atención Vale, ese estaba claro Vale Vamos Además ralentizo a la torre Aunque Podría haberle acertado al otro Pero bueno Atención porque le reventamos, eh Le reventamos enseguida a la primera Madre mía Otro mago de hielo Otro mago de hielo O sea Ahí lo llevas Atención Atención Le destrozamos, eh Le destrozamos Ese caballero Que se va a la puta mierda Ahí lo llevas Uf Me destroza Evidentemente Pero bueno La verdad que Le ralentizo bastante Pues chicos Primer ataque Primera torre al suelo Increíble O sea Estamos destrozando O sea Pero destrozando, eh Vale Eso por ahí Ahí lo llevas Y vamos a machacar Al gigante directamente Y Nos vamos para afuera Perfecto Ni me afecta directamente De momento voy a guardar elixir Vale No voy a hacer nada Voy a esperar un momentillo Vamos a guardar algo de elixir Que estoy bastante mal Uf Y el primer ataque Y se ha ido a la mierda, eh O sea En el primero En el maldito primer ataque Vale Eso por ahí Ahí lo llevas Y soltamos aquí La mosqueterilla Vale Aunque me van a destrozar Bastante Pero bueno Vale Perfecto Perfecto Vamos Concentraseado Ahí lo llevas Vale, ahora soltamos por aquí El mago de hielo Y no sé si soltar ya quizás Venga, sí Lo soltamos Y tengo las flechas preparadas Uf Va a estar peligroso Pero ¡Hala! Me ha soltado Vale, tiene el espejo Vale, vale, vale Tiene el maldito espejo No sé, no sé Aquí he tenido que soltar los espirros Por sol ¡Adiós! Venga Perfecto Esa conexión Ahí lo llevas Eso por ahí Y eso por ahí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¿Pero qué está pasando? ¡Se estaba ganado! ¡No me lo creo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me va la mierda? O sea ¿Qué está pasando, tío? ¡Por Dios! No me digas esto ¡No me digas esto! ¡La conexión a la mierda! ¿Qué pasa? ¡Estaba ganado, tío! ¡No! Y me salta Sí No Sí, ya estaba ganado Pues nada Un día más En Clash Royale Supongo Y doy por hecho Que sí Esto Nos ha pasado a todos ¿Verdad? Así que gracias Clash Royale Pues nada Abrimos cofre de coronas Y vamos a ver ¿Qué nos da por aquí? Gemitas Ya no me toca la legendaria Esas 14 torre Tesla Choza Valkiria Y vale Descarguita Pues mira La descarga puedo subirla Pues sí Chicos Sí No sé cómo lo veis Pero vamos Juraría Que esa partida Estaba ultra ganada O sea De verdad Ultra ganada Y como siempre Clash Royale Haciendo De las suyas Y ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis Si jugáis a Clash Royale Es que estoy seguro De que esto os ha pasado Así que chicos Vamos allá Vamos a hacer una nueva batalla Porque esto no se puede quedar así Vamos a darle cañita Nos toca contra un nivel 8 Perfecto Como nosotros Y Vamos allá Atención Vamos a desearle buena suerte A nuestro compañero Darme un segundillo Ah Vale Perfecto No pasa nada Eso por ahí Eso por ahí Vale Esos que se tiran ahí Quizá un poco mal Pero bueno De todas formas A ver si no tiene flechas Vale Perfecto Ha sacado la descarga Vale Vale Perfecto Perfecto Bueno Él tiene el mago de hielo también Ojo Cuidado Que se nos va Al garetillo Tenemos que sacar esto ya Vamos Ahí lo llevas Vale Vamos a reventarle Esto por aquí Uff Espérate Espérate Que me están haciendo pupa Me están haciendo pupilla Tenemos que tirar ya la flecha Vamos Jobar Vale Bueno Este va a llegar No Porque vale La han quitado bastante Y ahora sufrirá bastante Madre mía Por favor Pero que pasa Pero que pasa Dios mio Que pasa Vale Bueno Lo bueno es que este No quita mucho Con lo cual Vamos a Ahí está Vale Nos ha hecho bastante daño Me da rabia Porque es que la Ahora verás como la conexión Va perfecta todo el rato Tío O sea Es que me da muchísima rabia De verdad os lo digo Pero muchísima Muchísima O sea Es increíble Vale A ver lo que voy a hacer Va a ser Eso Por ahí Y eso Por ahí Vale A ver Por favor El mago Eso Por ahí Vale Vamos Tú puedes Tío No Madre mía Que rabia me da Tío Que la otra partida Está putamente ganada En serio Me da una rabia Os lo digo en serio Porque si ahora Esta la voy a perder Bueno que no la he perdido todavía Pero Veréis como esta la pierdo Y la otra que iba súper bien Y ahora no me va a fallar la conexión En toda la partida O sea Y a él tampoco Y a él tampoco Es que ya lo veréis O sea Solo me falla a mí Que soy un puto amo Tío es que es increíble Vale Eso por ahí para frenar Vale Perfecto Tiramos esto por aquí Ahí lo llevas Esas flechitas por ahí Madre mía Esa descarga Que me ha destrozado la vida Nada Oye Y Que me voy a la mierda Que me voy a la mierda O sea Estoy flipando tío Estoy flipando mucho Porque es que Estoy flipando Vale Buenísimo Buenísimo compañero Eso sí Vamos Me ha encantado Ya te digo Que me ha encantado mucho Madre mía Esa asquerosa torre Tío Vale Pues nada Gigante para afuera Eso por ahí Vamos tío Vale No Que asco Pero que hace O sea Es que no lo entiendo Tiene bola de fuego Tiene hielo Tiene la descarga O sea Solamente tiene de eso tío Es que no lo entiendo De verdad Es que no lo entiendo Pues nada Eso para afuera Es que no lo entiendo No lo entiendo Vale Ese mago de hielo Por ahí Nada Sigue con lo suyo Este Vale Vamos a ver Por favor Vale Ahora sí No Vale 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 Vamos Atención Que se viene Que se viene Que se viene Remontado en el último segundo No me lo creo En el último segundo Y para afuera Sí señor Madre mía En el último segundo Chicos Si me hubiera tirado Solamente Una bola de fuego A mi torre derecha Ya está O sea Ya me ganaba Ya me ganaba Madre mía O sea Ya estaba Ya estaba O sea No sé O sea Increíble O sea Le hemos remontado En el maldito último segundo O sea Increíble O sea Yo creo que El karma me ha devuelto Lo de la partida anterior Ha sido increíble Así que chicos Sí Efectivamente Como estáis viendo No sé que demonios ha pasado Pero nos hemos llevado O sea Ha sido muy raro Ha sido muy raro Porque la primera partida Que la tenía ganadísima O sea Podrían haber llevado Las dos victorias La tenía ganadísima Y de repente La conexión a la puta mierda Y justo vuelve Para decir Oye Que te ha ganado Y te ha tirado Las torres Sí En plan Te lo mostramos ¿Sabes? En plan No tienes ni que reiniciar el juego Volverá cuando acabe la partida ¿Sabes? Y luego La siguiente Que estaba Ultra perdida Ha fallado La bola de fuego Esa Y ya ha sido En plan En el último segundo Le he reventado la torre O sea Increíble Pero bueno En resumen Como estáis viendo El mago de hielo Que me ha tocado Que Es que estoy flipando O sea Ya parece Vamos a legendaria Por vídeos A cada vídeo que juego Me toca una legendaria Tío Y es increíble Porque Ese mago de hielo Sinceramente O sea Es maldita Es que lo veo Y es Joder Es jodidamente hermoso Tío Es que es tan Tan mono Es tan bonito De verdad Y os lo digo En serio Me encanta O sea Ese mago de hielo Ya os digo Que lo quería muchísimo Es quizá Mi favorita Legendaria De verdad Y es que me encanta Me encanta Cuando actúa Así que Ya hemos visto Que va muy bien Porque frena A todas las tropas Aunque no te hagan mucha vida Pero frena A todas las tropas Y increíble Así que chicos Lo siento mucho No me matéis De verdad Lo siento mucho A los que no os tocan legendarias Hay otros Que le toca el triple A otros Le toca la mitad Así es Clash Royale Vale Pero ya os digo Que consiste En tener un poquito De suerte Vale Así que nada Chicos Espero que os haya molado El vídeo De hoy De verdad Que es increíble La suerte Que tengo Y si os ha molado Como siempre Pediros Que rebetéis Muy fuerte El botón de like Que machaquéis Que superemos Los mil likes Que la verdad Que los últimos vídeos De Clash Royale Os han gustado Muchísimo chicos Y me alegro Un montonazo De que a todos Nos guste tanto Clash Royale Así que ya sabéis Machaquéis El botón de like Mil likes Y sería la hostia Y espero Que os hayáis divertido Y nos vemos En el próximo Videazo Así que también Recordad Que podéis suscribir Porque no había dicho Porque si no estás Suscrito al canal Siempre Si quieres Puedes darle al botón De ahí abajo Que pone suscribirse Y puedes suscribirte Para no perderte Ningún vídeo También deciros Que si queréis Proponerme cualquier Cosilla por los comentarios Para que haga O lo que sea Podéis decírmelo Vale Que como ya sabéis Siempre me encanta Leer todos vuestros comentarios Así que ponerlo por ahí Y Nos vemos En el próximo vídeo Así que chicos Hasta la próxima Y adiós